Buenos días, qué tal las charlas cortitas, formato dinámico, vamos a ir rápido, charlas divertidas, presento a Oriol, que nos va a hablar de Nimetik, y bueno, le haremos paso a él, ponemos un fuerte aplauso para que... Bueno, como tengo 10 minutos, voy a ir a la pinta. A ver, ahora os explico la agenda, solo con 10 minutos, solo voy a dar 3 objetivos. Uno, que conozcáis el producto y que si un día tenéis la necesidad, pues que os acordéis como mínimo de mirar si os encaja. Dos, que sepáis que está hecho mayoritariamente en Python, no voy a tener mucho tiempo de entrar en eso, porque 10 minutos no van para más. Y luego tres, bueno, que si algún día buscáis curro, pues a menudo os interesa hacer entrevistas, ¿vale? O sea que realmente, pues, creo que puede tener sentido para vosotros. A nivel de agenda, os explico, nada, en un segundo, la empresa que hay detrás del producto, ¿vale? Luego, súper rápido la arquitectura, que hubiese sido súper chulo tener una hora para explicarlo mucho más, porque seguro que os hubieseis divertido explicando esto. Y un caso de uso, y voy a atrever en 10 minutos a tener tiempo de enseñar algo, ¿vale? No demo-demo, pero algo real, ¿vale? No slides estáticos. A ver si esto... La empresa, bueno, somos medio spin-off, medio start-up, es decir, el equipo técnico, en una parte importante, viene heredado de otra empresa, pero al final empezamos un proyecto nuevo. Podríamos decir que empezamos en enero de este año, por lo tanto, menos de un año. Empezamos dos, y ya somos unos doce. ¿Vale? No está mal. Pues en el primer año, pues no va mal del todo. Estamos en Barcelona, tenemos gente en Oxford, y a un compañero que está aquí, que está en los tres. ¿Vale? O sea, que, bueno, vamos intentando... Antes teníamos a Javier, que está ahí, que antes estaba en Grecia. Perdimos ese. Pero bueno. Mi Metic, ¿qué es? Mi Metic es un framework de M2M, ¿vale? Tampoco voy a entrar en deslilaciones, porque en 10 minutos, pues nada, para entrar aquí, es un framework, es una transforma... En esencia, como sois programadores, entender framework como cada uno lo que entienda. Al final, un set de funciones en librería, que definen una arquitectura para trabajar y resolver soluciones, para el mundo de M2M. El mundo de M2M, de una forma de explicarlo, podría ser esta. Hasta nos parece, ¿no? Pues tenemos unos devices, que pueden ser cosas tan sencillas como los termómetros. Es el ejemplo típico, que cansado ya de que todo el mundo lo ha letrado. Pero bueno, nos sirve, porque todo el mundo tiene la idea. Entonces, estos termómetros, de alguna forma, hay que darles inteligencia. A esto se le llama habilitadores. Aquí entran los arbolinos, las barripis, y todo eso que se ha puesto de moda. Si alguien le mola, pues luego que busque Google Reels por internet, vaya a mi blog o a mi canal de YouTube, y tiene amplias presentaciones de todos estos temas. Pero esto no es el cometido de mi Metic. ¿Vale? Como veis, mi Metic está más a la derecha. Esto hay que conectarlo de alguna forma. Winfis, carriers de telefonía, lo que queráis. A nosotros nos da igual. Y luego está la aplicación, ¿no? Lo que realmente soñó el que tenía la necesidad. Si tengo una empresa de generadores diésel, que es el ejemplo que veremos después, que los alquilo alrededor del mundo, y necesito solventar un requerimiento de negocio. ¿Vale? Bueno, pues con este framework, lo que vamos a conseguir, es conseguir lo que quiere el cliente con menos tiempo. Podríamos empezar de cero, con Python. Podríamos empezar de cero, o empezamos con lo que tenemos y nos ahorramos un tiempo. Por lo tanto, lo que es solventa Metic, que es, nos ayuda a resolver la capa de aplicación. Fijaros que la parte de integración y la parte de interfaz están separadas. Por desgracia, no tengo tiempo de explicar el por qué, pero básicamente es porque a nivel Winfis, pues hacemos las cosas un poco al revés. En vez de solventar la lógica de negocio, solventamos la experiencia de usuario, y una vez solventada la experiencia de usuario, nos ponemos con la lógica de negocio. Es un poco darle la vuelta a los paradigmas típicos. Esto es lo que hubiese sido chulo explicar. Tengo muy poco tiempo, voy a decir. Cuatro saltos, luego hay un slide que está un poco por escrito, lo que voy a decir ahora súper rápido, pero es una parte, es lo que los servicios que nos ofrecen. Importantísimo entender que en la parte central tenemos un Rabbit in Q, dándoos a MQP, y el resto es una arquitectura orientada a servicios. Por lo tanto, cuando consumáis a Metic, cuando vayáis a desarrollar con este framework, al final os vais a encontrar un set de servicios, y vais a consumir este set de servicios por defecto con dos APIs. Una API que sería la propia de MQP, y otra API que sería la REST, la que le gusta a la gente que todavía no ha descubierto MQP. Cuando descubre Rabbit in Q y cosas de este tipo, y lo usas no solo para, sino que lo conviertes en el ADN de tu solución, realmente se os abre el mundo, porque muchas de las restricciones que tiene Python pasan a ser secundarias. No es que no importen, no es que no existan, pero el hecho de haber afrontado esta solución desde esta óptica, os solventa muchas de las restricciones que tiene Python. ¿Qué ofrece el framework? Un gestor de identidades, tanto de usuarios como de dispositivos, etc. Como una gestión de dispositivos, que actualmente ya habíamos dicho Asset Management, porque es mucho más de gestión de dispositivos, son Asset de todo tipo, completamente configurable, luego veremos un ejemplo súper rápido, pero para que tengáis una idea. Un gestor de alarmas, eventos, notificaciones, ¿vale? Bueno, gestor de alarmas, sistema de alarmas, una abstracción de la conectividad de los dispositivos, porque me da igual cómo se conecten, a mí lo que me importa es poderlos tratar de la misma forma, tanto si me están inyectando información, como si quieren interactuar con ellos, y luego, por defecto, hay una interficie gráfica, que es un panel de control, que nos permite parametrizar mucho la aplicación sin tener que entrar a programar. El ejemplo que hoy veremos, es un ejemplo que sin programa, solo parametrizando el panel de control, que se vea al final para metros del resto de servicios, y desarrollando una experiencia de usuario medida para los requisitos del cliente, ya tenemos hecha la aplicación del cliente, por lo tanto, también veréis una comparación de tiempo real de ejecución. Este es el resumen de lo que he dicho, por si luego queréis leer más calmanamente. Vamos a ver un caso de uso, ¿vale? Vamos a ver rápidamente cómo podría esto ser algo real. Pues como he dicho antes, tenemos a alguien que tiene una empresa de alquiler de generadores bíseles, y nos pide tres cosas, de organización, monitorización, y poder operar en remoto estos generadores bíxeles, lo que podría ser la típica aplicación de gestión o de parque, ¿no? De control remoto, de asistencia remoto. A partir de aquí, ¿cuál sería la arquitectura de la solución? Tenemos un Bietic, que es una caja negra, me da igual todos esos servicios, los voy a consumir a través de sus APIs, el panel de control que los integradores van a setear, la experiencia de usuario que hemos construido a medida, al final una interfaz MWC totalmente contenida en Javascript, en este caso, y un usuario usando las gentes y face, que a diarles se comunica con Bietic, en este caso. Y los generadores, que hablan como sea, cuando se sientan como sea, pues Wi-Fi, 3G, depende. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el esquema de los generadores, porque nosotros hasta hoy no sabíamos que había este mundillo, y cómo se definía el modelo de datos de este sistema. No voy a entrar porque no hay tiempo, pero con un JSON, pues yo puedo definir cuáles son los modelos de datos. Te damos un vocabulario de comandos, a través del cual tú defines cuál es el modelo de datos. Por el hecho de haber definido el modelo de datos, ahora nos vamos a ir a la fase de Mimetic, a ver si soy capaz de hacerlo rápidamente rápido, esto sería el panel de control de Mimetic, me puedo ir al apartado de dispositivos, voy, quiero que me listen los dispositivos por modelos, y veo que ya ha aparecido un modelo que son los generadores diésel. Bueno, fijaros que es una entidad de tipo modelo. A partir de aquí, yo le digo, vale, quiero ver las instancias de este modelo. Veis que las estaba cargando ahora, las está pidiendo el servidor, y aquí me dice todos los generadores diésel que se han dado de alta. Me voy a ir a uno que tiene datos precargados, este, vale, me dice, esto es una instancia de dispositivo, ese modelo de datos, puedo explicar qué instrumentos tiene este dispositivo. Pues tiene un motor, un generador, una serie de señales de alarmas agrupadas en un instrumento, información de conectividad de red. ¿Vale? Se me voy dentro del motor. Estas son las métricas que me está reportando este motor. ¿Vale? A partir de aquí yo le pido, tengo una métrica de tipo métrico, quiero consultar esta información. Voy a ampliar esto. Por defecto, este panel, en función de la tipología, ya me muestra este formato de datos. Puedo ver el dato cuando fue recogido, pedir refresco en tiempo real, el topic de MQP donde se está manejando toda esta información, forzar toda una serie de automatismos, tengo un widget de visualización por defecto de la métrica, no hace falta programar nada, todo esto te lo genera el framework por el hecho de haber creado lo que teníamos antes. ¿Cómo se ve todo esto? Para el usuario final. O sea, al final el usuario final no quiere todo este rollo. Igual, ¿qué me estás contando? Yo quería una aplicación de gestión de generadores diésel. Pues aquí la tienes. Voy a buscar el dispositivo que tienes, creo que es este, que ahora tienes que localizado, tienes el mapa. Cuando pincho, en tiempo real, veis que se están cargando los datos, se están pidiendo al generador, y se están mostrando. También aquí en la parte inferior, no tengo mucha resolución, y esto lo voy a tener que mover. Pero aquí tenéis las gráficas automáticamente, en este caso, de la temperatura del motor. Podría ir pinchando iconos, e ir viendo otros datos, ¿de acuerdo? Todo esto, prácticamente, sin tener que programar, porque estoy heredando cosas que ya me está dando el framework. Y aquí tenéis una visión de un panel de control de estos generadores, con gauches que cambian en tiempo real. Aquí puedo encender y apagar remotamente, puedo visualizar alarmas, en este caso, tengo una alarma de temperatura del aceite, veis que aquí está alto, y esto me dispara esta alarma, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto sería, digamos, la parte de demo, no tengo más tiempo detrás, y comparaciones. Si tuviéramos que hacer esto desde cero, ¿vale? La solución del cliente desde cero, nosotros estimamos que entre análisis y desarrollo, 30 semanas no las las quita nadie. Hombre, ¿eh? Estás solo, tengo que hacer esto. 30 semanitas buenas, calculamos. Toda la experiencia de usuario, 10 semanitas. Ponerlo en producción, 5. Es una estimación. Pero esto no, esto es verdad. Esto es lo que tardamos en hacerlo. Gracias a MiMetic, no tuvimos que programar nada, solo para el cristal. Y hacer análisis, dos semanas. Cuatro semanas, la experiencia de usuario que hayáis visto, del mapita, los couches, todo esto, y dos semanas, ponerlo en producción. Comparación, pues hombre, de 45 semanas de curro, a 8. Y no tengo más tiempo, me paso un minuto. Gracias. ¿La web? Bueno, estamos usando XTJS, ¿vale? Pero desde Architect. Architect lo usamos con el estudio. Architect tiene una biblioteca de componentes, hemos añadido nuestros propios componentes, y con Drac and Drop diseñas como churros. ¿Vale? Bastante bien, y es muy ágil. De pago. Lo siento, pero en el mundo empresa te interesa el time to market. Y yo os lo recomiendo, que le dejéis un vistazo, porque si no sois de la parte Wii, y tenéis que dar una experiencia de usuario, digamos, aceptable, y no queréis esforzaros en que esto lo sea, te ayuda mucho. Te ayuda mucho. O sea, a lo mejor te gastas 500 euros en licencia, pero en un año los he recuperado dos horas. ¿Vale? El framework de XTJS no es de pago. Lo que es de pago es, digamos, el hecho de Drac and Dropear la experiencia de usuario. Sí, ¿Perdón? Nada, nada. ¿Hay alguna parte de MIMETIC que sea código abierto que se pueda acceder a ella? Ah, hostia. No lo sé, ¿no? Creo que no. Vale. Creo que no. ¿Vale? Creo que no. Pero bueno, podemos hablar de todo. Yo creo que podemos hablar de todo, es decir, podemos explicar qué aproximaciones hemos hecho, etc. ¿Vale? Lo que pasa es que es un producto que se vende, digamos, ¿cómo se dice? Se cobra por equipo conectado. Es decir, si tú quieres esta solución para 10, hombre, a lo mejor no es la mejor idea del mundo, ¿vale? Porque no te vas a ir muy a cuenta. Pero a veces estamos hablando con clientes que si hay que tener 10.000, hombre, te sale muy a cuenta. porque realmente no tienen que hacer un desarrollo importante y pueden ver, esto me sirve y van creciendo con nosotros. Y luego, la otra pregunta es, cuando aquí vosotros teníais un caso de uso nuevo, ¿no? Que era el de los integradores de ese. Sí. Ese modelo lo hace, supongo, un integrador, ¿no? Correcto, correcto. Vale, lo añade y supongo que la arquitectura estará pensada, sobre todo la parte de paneles de control y demás que luego se le muestran al usuario para reutilizarse en el futuro con la realidad y la idea, supongo, confirmaciones, es que yo no te cargo el gasto de haber desarrollado tu solución sino que luego ya te cobro a partir de que conectas la primera máquina. Sí. Y además, pensar, esto no es una plataforma. Es decir, tú no es un service, solo puede ser service. Tú tienes tu propio set de servidores en tu casa con tu software completamente privado con tus sistemas o tu ISP. ¿Vale? Esto es importante porque en M2M hay mil plataformas. Pero lo primero que te dice una empresa mínimamente grande es ni de coña mando los datos a un tercero. Ni de coña. Estos son mis datos que es mi negocio y yo no voy a mandar el RP la Nube. Aunque la gente dice, sí, el RP la Nube. Sí, sí. ¿Cuántas empresas de más de 50 empleados tienen el RP la Nube? Porque yo no las conozco. ¿Vale? O sea, la gente dice, no, no, esto es mi core business y esto está en mi casa. ¿Cuánto es para? No me quiero. No lo quiero decir. Ideal, ideal. ¿Hay tres dispositivos o cosas así? A ver, hemos hecho pruebas bastante chulas. No tengo que decir números porque son un poco pretenciosos, ¿vale? Pero en principio el hecho de tener a M2M en medio potencialmente no hay bien. Porque yo realmente lo que puedo hacer es ir lanzando servicios. Cuando veáis el esquema de esto, por eso decía que sería muy chulo haber tenido una hora y haberos explicado cómo os he montado esto. Al final, todo esto son servicios. Yo esto lo puedo distanciar todo en una máquina o esto es un cluster de 100 máquinas. Solo esto. Era absolutamente igual porque esto también puede ser un cluster de no sé cuántas máquinas. O sea, que está nada. Solo que tú quieras. ¿Vale? O sea, por arquitectura no tienes, pues, el mundo real, la física y los problemas de escritura y los savings y bueno. Pero, por lo menos por arquitectura no hay una limitación que quieras costar. Aquí no van a pasar la información. Nosotros, el despliegue más grande que tenemos es de cartilla digital que es donde veníamos antes y el cliente era corto inglés. Entonces, mirad los contingles y mirad las pantallas y hacer vuestro número. ¿Vale? Asun bastante. Muchas gracias, Friol. Muchas gracias a vosotros.